Chicos, tenéis 3 segundos para dejar likes si queréis tener muchísima suerte este año 3, 2, 1 Muchas gracias por dejar likes, chicos Tenéis buen año y buena suerte Ok, chicos, estamos aquí con Meli ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a copiar los outfits del tipo normal Vale, ¿por cuál quieres empezar? Tenemos el mío, que ya está creado Por el mío, por el mío, por el mío Por el tuyo Para, tengo aquí un montón de roba Porque es verdad que tengo aquí un montón de roba Pero lo primero que tengo que hacer es sacarme todo Sí, hay que sacarte tus cosas Esto ya dejaste un patito ¡Sos un pato en calzones! Para, a ver, lo primero que te voy a poner va a ser el pelo Este no es mi pelo Ya empezamos mal, ese no es mi pelo No veas que ese no es tu pelo Esta sí es tu ropa, ¿no? Y esa sí es mi ropa Y esta es tu pelo Y ese es mi pelo, sí, ahora sí Vale, a ver Está un poco mamadísima, no me parece que... Queda algo extraño, pero de todas formas me queda también por cambiarte la cara, ¿no? La cara, es verdad, la cara La cara, la cara, la cara tiene diferente tú también Sí, tienes que entrar a mi perfil y fijarte qué cara tengo Tienes esta ¿No la compraste? ¿Sabes que sí? ¿Sí? ¿Sabes que la tengo? ¿En serio? Para avatar ¿Dónde está la cara aquí? A ver Cara, 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 cara La parte de... ¡La encuentro! ¿En ropa reciente personaje? ¿Dónde está la cara? Ah, decía que está en el cuerpo, ¿no? Sí Todos esos caras claves Ah, ahí está, ok Allá, allá Chicas, sonriente Aquí está Ahí está Vale Bueno, se va pareciendo un poco Ahora, ¿cómo cambiamos el cuerpo? Eh... A ver, tendrías que entrar a la parte del cuerpo La parte de los brazos Y cambiarlos ¿Los brazos? Sí Vale, el brazo izquierdo ¿Qué es ese? ¿Qué es ese brazo alienígena? Te puedo poner el brazo alienígena No, no me gusta ese Para, entra a mi perfil Eh, para Ahí está mejor Y ahí fijate cuál tengo Ahí está mejor Igual, si me pongo como muy... No, ¿sabes qué, no? O sea, si lo quitas y lo pones Yo lo veo exactamente igual, pero bueno ¿Sabes qué, no? Bueno, me pide, me parece bien Para, a ver, ¿y si modifico esto? No, no Poco alta, capaz Eh, ¿pensas que yo soy bajita? Mido unos 58 Entonces al 0% Gracias, eh Bueno Para ¿Qué? Ahí mejor Bueno Yo me cambiaría los brazos, pero bueno ¿Pero cómo que me cambiaría los brazos? A Dani Avatar Ahí, ya voy ¿Dónde está? Aquí A tu avatar ¿Y ahora qué? Y ahora, fíjate Ahí Y cambia Y ponete mis brazos ¡No me sale! ¡No! No está en venta, Meli Te vas, te tienes que quedar con mis brazos No puede ser Lo siento mucho, pero te tienes que quedar con estos brazos Sos una Meli mamadísima Vale Ahora, ¿por qué vamos? Por Dani Por Dani Vamos por Dani, dale Vamos por Dani, Dani, Dani Vale, lo primero de todo, lógicamente Pa, pa, pa Fuera Mira lo bueno Es que estar mal madrísimo te sirve para Dani también Tengo que decir una cosa ¿Qué? Me compré estos objetos Y ahora está otra vez bajando Nooo, Mila F Me lo compré por 5.000 Va por 10.000 Buena compra, eh Buena compra Solamente hay 5.000 caras de estas En todo el juego En todo el mundo En todo el juego No puede ser Tengo yo una Qué increíble Para Vamos a lo importante ¿Qué? Dani A ver, de Dani Te hago una pregunta muy seria ¿Qué cosa? Tengo toda la ropa de Dani Porque sus objetos ya no están a la venta Ay, mira Mi camiseta antigua Antes de ser un patito Es verdad Para Me había olvidado que tenía Esas gemelas Para, tengo aquí el chocolate Sí Y ahora nos faltaría Nos falta la gorra con el pelito Bueno, sí Pero aparte ¿Y qué has usado, Dani? Pues unos pantalones, ¿no? Es verdad Los pantalones Estamos sin pantalones Estamos haciendo un Dani sin pantalones Es verdad Dani no anda en calzones Es verdad Para, serán estos Torso de superhéroe Lo que sea ¿Dónde tiene los pantalones? A ver, esos pantalones ¿Sabes que los tengo, tío? Está en tu inventario, en serio Los tengo en mi inventario A ver, pantalones Pantalones ¿Pantalones cortos? Bueno Pantalones clásicos debería estar En pantalones clásicos Ahí abajo Clásico, clásico Ah, aquí No veo nada, eh Es que no veo las cosas, chicos Sí, sigo A ver, ¿dónde está? Abajo A ver Era estos, ¿no? Sí, esos son Ahí está ¿Eran estos? Creo que sí Sí Sí, son estos Vale Ahora tenemos que ponerle a Dani ¿Qué? La gorrita La gorrita, sí, la tenés Creo que sí A ver Si no la tenés, estás al horno ¿Por qué? Porque ya no está a la venta ¿Cómo que ya no está a la venta? Ay, la tenés No te la puedo creer Yo no la tengo Yo sí No puede ser Para, pero no está ya a la venta No, ya no está a la venta Lo intenté hacer yo el otro día Y no está a la venta Tengo un objeto exclusivo Diré que hace una cosa ¿Qué? Dani está mamadísimo ¿Sí? ¿Vos desees? A ver, así Como está Dani Para mí que va a estar muy alto Va a estar muy alto ahora Bueno, pues lo pongo al mínimo Bueno Al mínimo no aparece Desaparecido Ahí está Sí Bueno, sí Yo creo que es bastante, bastante mejor ¿Qué nos queda todavía ahora? Te queda Evelyn Y la abuela Rita O sea, la abuela ¿Te habías olvidado de la abuela? Para Muy mal Le voy a decir que te olvidaste de ella Es que es muy difícil Vale, la abuela Esta es la remera de Eve, ¿no? Sí Esa es la remera de Eve ¿O era la de la palta? No, no, no Es esa Es esa definitivamente Es esta Sí Vale, me tengo que quitar también la cara Sí La cara te la tengo Bueno, a ver Es que es imposible tener super happy face Sí, porque está muy cara Pero a ver Te puedes poner la que Evelyn tenía antes Y ahora Eve ¿Qué es lo que lleva? Me toca fijar, ¿vale? Porque me tengo que fijar ¿Dónde está Eve? Aquí Paren ¿Qué lleva puesto Eve ahora mismo? Es normalito lo que lleva Evelyn Sí, los pantalones Sí, normalitos 138 mil rabos No puede ser A ver Excepto la super happy face Para, pero es que Ahora está subiendo cada vez más de precio Tiene picos de 86 mil rabos Pero es que ahora está en 144 mil Guau Está carísima Esto literalmente es para cuando baje a 86 Comprarla y venderla por 161 Y volver a venderla Comprarla y volver a venderla Bueno, bueno, bueno Vamos a lo importante Hay que bajar el rabo, chicos Hay que bajar el rabo Para Y esto ahora Aquí vale Los pantalones ¿Los tengo? A ver ¿Los tienes? Los tengo Es todo Pero no puede ser ¿Viste? Este está preparado para todo Ahora sí te digo Que la abuela Rita no va a sacar nada Eso te lo aseguro ¿No? No ¿Tú estás segura de que no? No, para Sí, tiene los pantalones La abuela Rita ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Para Ahora mismo Ahora mismo Al lineal oficial Literal, literal Es una mezcla de ambos Para Necesito cambiarle El coso El pelo ¿Dónde está? El pelo El pelo Claramente Muy bien, Meli Vamos, un aplauso Mira Mira Los rulos de la abuela tiene Te viniste de full equipado Mira Ahí está Bueno 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 No está mal Bueno Se parece A ver Le cambia la cara La super happy face Sí Los brazos también Le cambian un poco Tengo que decir una cosa ¿Qué? Vamos a por la abuela A ver A ver Vamos a por la abuela La abuela es más especial Te cuento Queda algo extraño La abuela tiene Una cara La redonda Yo Tengo que decir una cosa Buscaría a la abuela Lo que pasa es que la abuela ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es? Ay Abuela Con dos A Rita A Con tres A Ahí está Tengo que decir una cosa Y es que No la tenés La abuela No me acepta La solicitud ¿Cómo que no te acepta? No te quiere No me acepta No puede ser Me tengo que crear una cuenta Como Pepe Para que la abuela Me acepte la solicitud Te digo algo Igual tenés que Tenés que Cambiar la cara La de redondio Te tenés que poner Si querés Es verdad Estilo No Caras clásicas ¿No? No Cabezas La redondio Tiene la abuela Rita Ahora sí que me voy pareciendo Malabuela Ahora sí Mirá Acaba tomando un poco de poco Y en la cara Tiene que tener Los lentes Las lentes Es verdad ¿Dónde están los lentes? En accesorios Bueno Vamos a ir primero Primero Vamos a darle a esto ¿Vale? Y los pantalones Pobre No me la dejes en calzones ¿Cuáles son? Los pantalones de la abuela Los vaqueros Vaqueros Pantalones vaqueros Vale Ya más o menos Tenemos la abuela Medio creada Sí Bueno A ver Sí Faltan los lentes Faltan los lentes Accesorios para la cara Y los lentes Ojos saltones A ver ¿Cómo le cambiaría Su sonrisa? Porque la abuela Rita No sonríe tanto Entonces ¿Cómo debe estar la abuela? La abuela Tiene la cara normal La cara Tipo La más común Vale Si le doy a cuerpo Le doy a caras clásicas Sí Esa ¿Listo? ¿Tenemos la abuela? ¡Tenemos la abuela! ¡Vamos! Esa es la que mejor te salió Te quiero decir Sí, ¿eh? O sea Realmente creo que es La que mejor me salió Pero ahora, chicos ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Volver a ser yo, ¿no? ¿Vas a volver a ser vos? Voy a volver a ser Me parece bien, bueno Volver a ser vos Para Pero Ahora no se acuerda Ni que tenía él No puede ser No me acuerdo De mi personaje Para Eras un pato Muy bien, Meli Muy bien Ya sé que soy un pato Pero Bueno, me decís Que no te acuerdas Ni que persona Que era su telito Lo primero Tengo que quitarle Las gafas Los ojos saltados Y tengo que cambiárselos Vale La cabeza Los rulos fuera también La cabeza La clásica Tendrán que poner Esta, ¿no? Creo que sí Este era yo Creo que tenías esa No tengo ni idea Este soy yo Creo que sí Vale Y ahora Me queda cambiarle Las cosas Con mi ropa, ¿no? Sí, bueno Le tengo que poner tu ropa Obviamente Tu cara Las sonrisas Sonrojosas Tiene que subir Ah, no Sonrojada Leí sonrojosa ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sonrojosa Para ¿Volví a ser el pato que era? ¿Volviste a ser vos? ¿Volví a ser yo? Estoy cargando Volví a ser yo, pero Sí, pero estás como Un poquito Ahora sí ¿Veinte? ¿Veinticinco? ¿Capaz? Bueno Sí No volviste a ser Quien eras realmente Por los brazos Porque hay algo que falta Sí, ¿no? ¿Qué falta? No, no, no Es que estás como chiquitito No, pero estaba chiquitito Ya de antes ¿Sí? Ay, no sé Jamás volverás a ser Quien eras Ahí estoy muy alto Yo soy un pato chiquitito Sí, sí, sí Ahí, ahí Ahí mucho mejor Así que yo creo Que Hemos cumplido Confiamos todos los outfits Bastante bien el efecto Así que bueno chicos Para, te digo una cosa ¿Qué cosa? Para mí La mejor de todas Que te salió Fue la abuela Rita ¿Ustedes qué piensan? Fue la abuela Aunque ponedmelo por aquí abajo Por los comentarios Que fue el que más me gustó Así que bueno chicos Vamos a dejar por aquí el video de hoy Espero que te guste muchísimo Que os suscribíte También a mi canal Como el de Meli Que está aquí abajo En la descripción Y así que si yo te digo Que nos vemos mañana Con un nuevo video Un saludito Y hasta ¡Suscríbete al canal!